Saludos desde la ventana de Radiotelevisión Canaria. Hoy mi marido se hace una serie de preguntas. Bueno, yo creo que estas preguntas se las hace casi todo el mundo. La cosa es que las redes sociales, cuando se usan adecuadamente, son una maravilla. Es que la sana comunicación es lo más grande que hay entre las personas. Bueno, ¿dónde está la pregunta? Bueno, la pregunta es que cuando se dice que la radio y la televisión ya no son lo mismo desde que existen las redes sociales, oiga, cada uno en su sitio, cada uno tiene su puesto y ahí está todo en las redes sociales. Y yo me pregunto, ¿dónde está el epicentro y dónde ha estado el epicentro de esta erupción informativa que ha generado el volcán de Cumbre Vieja? Claro, ¿de dónde han salido las imágenes y el seguimiento del latido del volcán antes de que saltara la noticia a las redes sociales todas? Pues en la televisión. De ahí saltó, de la televisión y de la radio. De Radiotelevisión Canaria. Bueno, este es un tema que incluso se puede estudiar ya por parte de los alumnos en la universidad, porque a través de la televisión se da una especie de, ¿qué pone aquí Calero? Simultaneidad. Simultaneidad. Simultaneidad, que todos al mismo tiempo estamos mirando los movimientos del volcán Palmero. Y luego las redes sociales van cogiendo la noticia y la van troceando, pero en este periodo de la erupción se ha dado cuenta uno de que la televisión, la radio, marcan el ritmo y lo que viene detrás es un eco que hay que mirarlo con lupa para que se sepa de verdad que es una buena información y que estamos en buenas manos. Todas estas cosas las decimos aquí en Radiotelevisión Canaria. Desde la ventana. Hasta mañana, amigos. ¡Gracias!